hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una función de audio de nuestro lanzamiento taramps pro 2.4s un procesador de audio que tiene dos canales de entrada y cuatro salidas vamos a hablar en este vídeo de la función de roteo de audio como hace los ajustes para qué sirve y también sus aplicaciones vamos ver en detalles y ajustar aquí esta función y también ver cómo podemos usar y para qué podemos usar vamos ver en detalles de amigos para accesar la función roteo de audio vamos directamente al encoder haga clic audio haga clic roteo de audio haga clic aquí tenemos la función roteo donde tenemos la indicación de auto 1 con la salida 1 pero podemos cambiar la entrada que queremos ajustar entonces yo puedo ajustar lo canal 2 lo canal 3 o lo canal 4 de salida donde podemos accesar lo canal 1 y ajustar la salida de la manera de la manera que quiera así puedo poner aquí elegir a más b entonces puedo hacer aquí en la salida 1 la suma de lo canal 1 con lo canal 2 así haciendo directamente un canal mono o podemos elegir a o elegir lo canal b para la salida 1 donde va a salir lo mismo sinal en los dos conectores rca ok entonces podemos elegir a b oa más b la función roteo es una función muy muy importante para sus ajustes en sistemas de sonido interno como también para su open show como también para su caja bob porque porque aquí direccionamos directamente cual la entrada que quiero con la cual salida yo quiero entonces es muy importante vamos a hacer los ejemplos de uso ahora en los ejemplos de uso podemos usar en un sonido interno así podemos hacer en lo canal 1 aquí podemos dejar para los altavoces delanteros izquierdo aquí en 2 para los altavoces delanteros derechos aquí en 3 podemos dejar en a más b así elegir a más b mono para los altavoces traseros y aquí en 4 también podemos dejar en a más b mono para lo bajo entonces tenemos izquierdo derecho delanteros izquierdo derecho delantero trasero mono y lo bajo mono ok este para un ejemplo de uso para sonido interno pero si voy a usar en un open show de cuatro vías podemos dejar todos los ajustes en a más b así con todos mono si podemos dejar para los twitter bala para los medios autos o para drivers aquí para medios bajos y aquí para los bajos ok este mismo ejemplo puede ser hecho en su caja bob ok un punto muy importante aquí tendremos las entradas de rca a y b y aquí tendremos las entradas de baja impedancia a y b cuando usamos lo roteo de audio estamos usando tanto la entrada rca como también la entrada de baja impedancia a si no importa si voy a poner aquí en lo canal 1 de salida a yo voy a usar o o lo canal de rca o lo canal a de entrada de baja impedancia a si no a de rca o lo canal a de baja impedancia ok bien amigos como vimos esta es una función muy importante que direcciona directamente las salidas con las entradas así podemos saber directamente cual la entrada de audio que está indo para cada una de las salidas este es muy importante para saber y a ver exactamente como vamos a hacer los sistemas de audio como un todo ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima